Hola que tal soy Donlu, si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy vamos a hacer manualidades para navidad usando materiales que todos tenemos por casa. Si queréis saber lo que he hecho, quedaros conmigo, empezamos. Todos los materiales que voy a usar como siempre os los dejo abajo en la descripción del vídeo con los enlaces por si interesa alguno. Y ahora vamos a ver el paso a paso. El primer material que vamos a usar son botes de cristal que todo el mundo tiene en su casa. Vamos por la primera idea. Para empezar voy a darle una capa al bote de cristal de gesso de decoar media para preparar la superficie. Esto hará que la pintura se agarre mejor. Una vez que le dé la capa, lo voy a dejar secar completamente. Ahora lo voy a pintar con esta pintura acrílica de decoar en el tono manteca clara, por si quiera utilizar el mismo que yo. Le voy a dar dos capas dejando secar entre la primera y la segunda. Así tendremos un tono uniforme y perfecto para el decoupage. Cuando haya secado le voy a pintar el borde al bote con esta pintura metalizada en tono oro de decoar. También le voy a dar dos capas para que el dorado quede intenso. El siguiente paso es hacer decoupage. He elegido esta servilleta que tenía por casa y voy a utilizar esta tira. La he recortado con las tijeras y ahora le voy a quitar las dos capas que no me sirven. ¡Pam! Para pegar la servilleta al bote voy a utilizar este pegamento de decoar en acabado mate. Voy a aplicar una pequeña cantidad en el bote. Pondré encima la servilleta con mucho cuidado porque se puede romper. Y la voy a ir pegando poco a poco como ves en el vídeo. Si quieres asegurarte de que la servilleta no sufra ningún daño, puedes poner un plástico encima. Y una vez colocada queda así. Ahora la voy a dejar secar. Y para terminar la decoración voy a colocarle al bote arriba y abajo esta cinta dorada. La voy a pegar con la pistola de silicona caliente. Y listo, ya tenemos terminada la primera idea. Vamos por la idea número 2. Para empezar voy a pintarle el borde al bote con esta pintura multisuperficie de decoar. La puedes aplicar en muchísimos materiales. En plástico, en madera, en cristal, etc. Voy a darle también dos capas dejando secar entre una y otra. Una vez seco el bote voy a seguir decorando. Con esta cinta, un papel de scrap, una hojita y unas flores. Estas flores te las enseñé a hacer en un vídeo anterior. Te las dejo en pantalla y también en la descripción. Voy a empezar pegando la cinta grande en el centro del bote. Ahora es el momento de colocar el papel de scrap. Pueda elegir diseño que más te guste. Pero a mí este de arbolito me parecía muy de navidad. Y como este vídeo es de navidad, pues viene perfecto. Pero recuerda que todas mis ideas las puedo adaptar a cualquier época del año y a cualquier fiesta. Ahora le voy a pegar la hoja en los laterales y en el centro irá la flor. Sigo decorando el bote con esta tira de perlas doradas. Y para que el rojo no esté tan triste, le voy a dar un toque de brillo con esta pintura de purpurina dorada, que es genial. Una vez que se seca, queda un puntito de purpurina súper bonito. Y listo, hemos terminado la segunda idea. Y llega la idea número 3. Para este idea necesitas un papel de partitura. Y un corazón, en mi caso es un troquel, pero si no tienes puedes utilizar una perforadora o incluso las tijeras. Da igual. También puedes ponerle una estrella, un árbol de navidad, un círculo o lo que quieras. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar este papel en el centro del bote. El borde lo voy a forrar con esta cuerda. Lo voy a pegar con silicona caliente para que el trabajo sea más rápido. Y ahora con estos rotuladores de decoar que son especiales para pintar en cristal, voy a decorar el corazón. Voy a hacerle unos lunares y con el color verde le voy a hacer una hojita. Pero esto lo puedes hacer a tu gusto. Te recuerdo que si quieres conseguir alguno de los materiales que estoy usando en este vídeo, los tienes abajo en la descripción del vídeo y también en el primer comentario. El bote va quedando así. En la parte superior le voy a pegar esta hoja que he hecho con cartulina verde y también unas bolitas. Las mías son de Porespan, pero si no tienes puedes utilizar por ejemplo plastilina o alguna cuenta de las que tengas de collares. Como este trabajo está inspirado en el frío, le voy a dar un toque de purpurina en el tono cristal hielo. Y el toque final se lo voy a dar con este producto que me encanta, que imita la nieve. Lo voy a aplicar con una espátula, pero también lo puedes aplicar con los dedos, con una esponja, con pincel, etc. Depende del efecto que quieras conseguir. Esta nieve mola un montón y también le voy a dar con los dedos un pequeño toque a la hoja y a las bolitas. Y este bote ya está terminado. Es genial para meter una vela adentro y decorar algún rincón de tu casa. El segundo material que voy a usar son las cajas de infusiones. Puede ser de infusiones, de café o de lo que tengas por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser pintarlas con spray, porque con esta pintura el resultado es súper bonito. Esta caja me gusta porque tiene forma de cajita de regalo. He pintado estos tres colores, azul, rojo y blanco. La primera idea que vamos a hacer es esta. Como veis queda súper bonita y es perfecta para meter dentro un regalo especial. Lo primero que voy a hacer va a ser colocar este lazo o cinta, como veis en el vídeo. Lo voy a ir pegando con mucho cuidado con silicona caliente. Puedo utilizar cualquier tipo de lazo o de cinta que tengas por el taller. Esta es especial como de papel para regalos, pero ya os digo que podéis utilizar la que tengáis. Una vez pegada la cinta voy a decorar la caja utilizando estas piezas que he hecho con dos círculos de goma eva. Como veis los colores que he utilizado son súper navideños, rojo, blanco y verde. Voy a ir pegando cuatro piezas en cada lateral de la caja y así vamos a tenerla casi decorada. Para terminar voy a colocarle este lazo que os enseñé a hacer en un vídeo anterior, os lo dejo abajo en la descripción por si lo queréis hacer. Es súper fácil. Lo voy a pegar con silicona caliente en la parte superior. Y listo, ya tenemos terminada la primera caja. Vamos por la segunda caja que es totalmente invernal. He hecho lo mismo que la primera caja utilizando esta cinta de papel que tiene como purpurina plata. Ahora con la perforadora de copitos de nieve y con goma eva blanca he hecho estos copitos para pegarlos en la caja. Nos queda así. La podéis dejar así pero como yo le quiero dar un toque bonito pues voy a pegarle este muñeco de nieve. También te enseñé a hacerlo en un vídeo anterior. Te lo dejo todo abajo en la descripción del vídeo. Se hace súper rápido y como veis queda genial. Esta caja es súper bonita para regalarle algo a un niño. Y vamos por la tercera caja que es esta que es súper brillante. Lo primero que voy a hacer va a ser pegarle la cinta en la parte superior de la caja pero solo en el borde. Después voy a colocar estas estrellas que he hecho con goma eva con purpurina. Nos va quedando así. Para terminar la decoración voy a colocarle esta flor de limpia pipa que os enseñé a hacer en otro vídeo anterior. Tenemos muchísimos tutoriales de navidad así que os invito a que los veáis todos. Abajo en la descripción os lo voy a dejar. Y ya tenemos terminada. Esta caja. ¿Cuál os gusta más? ¿La 1, la 2 o la 3? Dejármelo abajo en un comentario. Y vamos con el material número 3 que es vuestro favorito que son los tubos de cartón. Para empezar voy a hacer una marca de 5 centímetros como veis en el vídeo. Y voy a cortar por esa línea. Voy a aplastarlo un poco para que sea más fácil. Vamos a hacer el primer modelo de ser billetero para tu cena de navidad. Lo primero que voy a hacer va a ser forrarlo con trapillo. Si no tienes trapillo puedes utilizar tela o cualquier tipo de lana que tengas por el taller. Lo voy a introducir poco a poco y de vez en cuando voy a ponerle pegamento para que no se mueva. Al final lo pegaré en el interior. A continuación voy a colocarle una flor que también os enseña a hacer flores de fieltro. Voy a pegar un limpia pipa que estoy doblándolo aquí y haciéndole de esta forma. Esto es cuestión de que desarrolléis vuestra faceta artística y dejéis volar la imaginación. Voy a pegar esta pieza aquí, una hojita que he hecho con fieltro y la flor en el centro. Así está terminado nuestro ser billetero. Y también he hecho este modelo que es Dolor Style. ¿Cuál os gusta más? Vamos por el modelo número 2 que está súper navideño. Estas son las piezas que necesitas. Una vez que he forrado el tubo con goma eva roja voy a pegar en el centro esta cinta dorada. Después le voy a colocar estas hojitas que he hecho con goma eva y en el centro una bola de navidad. Esta monolida se hace en 5 minutos y le dais un toque súper bonito a la mesa. También he hecho este que es perfecto para alguien si es músico. Y vamos por el tercer modelo. Este es el más personalizado. Vamos a necesitar 3 cintas o lazos de estos tamaños. Y un tubo que he forrado con goma eva de purpurina plata. Lo primero que voy a hacer va a ser poner pegamento en el centro y voy a pegar como estás viendo en la imagen. Después voy a ir pegando las piezas de mayor a menor. Y ya tenemos esta especie de lazo. En el centro voy a colocar unas perlas adhesivas. Y esto lo voy a pegar en el rollo. Para saber donde te tienes que sentar en la mesa pues con una simple pinza de madera pequeña y una estrella le podemos poner el nombre. Y estos modelos son perfectos para las mesas de los niños. Para este modelo he recortado este rectángulo de goma eva. No lo he pegado porque primero lo voy a decorar con este washi tape de arbolitos de navidad. Lo voy a pegar aquí en el centro. Y lo que sobra lo voy a pegar hacia atrás. Ya está decorado y ahora lo voy a pegar en el tubo de cartón. He hecho dos modelos diferentes. Este tiene pingüinos, ¿veis? Depende del washi tape que tengáis. Y ahora voy a pegarle en el centro estas dos decoraciones. También hice un vídeo con 7 de marca página. Os lo dejo también abajo en la descripción. Una vez que los pegamos en el centro ya los tenemos listos para las mesas infantiles. No digáis que no molan. Decidme en los comentarios que idea ha sido vuestra favorita. La 1 La 2 La 3 O la 4 Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme vuestro dedito arriba. Compartidlo con todos vuestros amigos para que tengan la mejor navidad. Y ahora en pantalla os dejo otras ideas que os pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Chao.